Un video grabado por un habitante del barrio Álvaro Payares de Agua Chica puso de manifiesto la difícil situación que enfrentan quienes residen al margen izquierdo del Caño El Cristo cada vez que llueve. En las imágenes se puede apreciar cómo las viviendas de los vecinos se inundan en cuestión de minutos, mientras que las calles se convierten en quebradas, volviéndose completamente intransitables. Tenemos una piscina, una laguna cada vez que llueve aquí en este barrio. Mire, mire esas calles y apenas medio cayó un aguacero. Por favor, que nos ayuden, nos colaboren. El señor alcalde, que se ponga la mano en el corazón, que nos pegue la visita, que venga y nos visite para que se dé cuenta cómo estamos sufriendo en este barrio cada vez que llueve. Mire esas casas. Este no es un problema nuevo para los residentes del barrio Álvaro Payares, quienes han enfrentado inundaciones recurrentes cada vez que se presentan fuertes lluvias. Ante esta situación, los habitantes del barrio esperan por soluciones urgentes y efectivas que les permitan enfrentar este problema de manera adecuada. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.